¿Qué es la expresión que usamos? ¿Qué es la expresión que usamos tan comúnmente que de pronto no medimos el impacto que esas expresiones que usamos tienen? Por ejemplo, la mayoría de los padres dicen, mis hijos, y tratan a sus hijos como si fueran su propiedad. Un momentito. Analicemos si esa idea tiene o no tiene valor bíblico. La Biblia dice, los hijos son herencia de Jehová y la idea que enseguida se nos viene a la mente es que son nuestros. Un momentito. La Biblia está escribiendo en un contexto oriental y hay que pensar qué significaba dicha idea en el contexto oriental. Para nosotros cuando recibimos una herencia, la herencia nos pertenece y nosotros hacemos lo que queremos con la herencia recibida. Pero ese es un concepto romano. En el contexto oriental es muy distinto. Cuando alguien recibía una herencia, no le pertenecía. Tenía que administrar la herencia a nombre del que había fallecido. Por ejemplo, había mucha gente que le dejaba una herencia a su hermano. ¿Para qué? Para que administrara su herencia y siguiera alimentando a su familia, a sus hijos, y los criara de tal forma que hasta que el hijo mayor creciera se hiciera cargo de la herencia del padre. Es decir, yo recibo algo, pero no porque soy dueño. Recibo algo para administrarlo. Y como lo administro, tengo que dar cuenta. Por eso es que en la Biblia aparece otro versículo donde se nos dice que algún día tendremos que dar cuenta por los hijos que hemos recibido. Eso significa que desde la perspectiva estrictamente bíblica, los hijos no nos pertenecen. Somos administradores, que son los hijos entonces desde la perspectiva bíblica. Los hijos digamos que son agregados, benditos al matrimonio. Dios nos ha dado la bendición de tener hijos. Sin embargo, los hijos no nos pertenecen. Los hijos vienen para irse. Pasan por nuestro hogar para formar su propio hogar. Evidentemente estaremos vinculados con ellos siempre porque no se es padre mientras los hijos están en casa. Somos padres siempre y siempre vamos a estar ligados a ellos de una forma u otra. No obstante, los hijos son pasajeros. Yo suelo decir que los hijos son visitas que vienen por 18 años y algunos que se quedan más años, a veces más de la cuenta, pero lo normal es que vengan por un periodo y luego partan a sus estudios, a su crecimiento como individuos y a formar sus propias familias para haber aprendido después de haber sido enseñados, de haber sido educados, de haber sido formados con los modelos que le hemos transmitido. En Occidente, lamentablemente, con esta idea de que los hijos me pertenecen, que es una idea que no es bíblica, muchas veces terminamos eligiendo por los hijos, terminamos controlando la vida de nuestros hijos, terminamos decidiendo con quién se van a casar y con quién no se van a casar. Terminamos coartando la libertad de los hijos porque nos creemos dueños. Distinto es cuando yo entiendo que soy administrador de algo que tengo que dar cuenta, en este caso de alguien con el cual tengo que presentarme y decir qué es lo que he hecho. Y eso significa mirar las cosas diferentes. Si yo sé que mi hijo no me pertenece, que el hijo que me ha sido entregado es un don de Dios, que el cual tendré que dar cuenta, entonces mi perspectiva es distinta. Si yo tengo que dar cuenta, entonces tengo que meditar bien, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. No puedo coartar a los hijos, no puedo decidir por ellos. Claro, cuando son pequeños, sí puedo, pero cuando son adolescentes y son jóvenes, un momentito, hay que tener cuidado porque si yo elijo por ellos, provoco generalmente el efecto contrario. Gente frustrada, gente amargada o finalmente gente rebelde porque se rebelan frente a imposiciones que no son correctas. Fíjense que Dios no elige por nosotros porque es nuestro padre. Dios respeta nuestra individualidad y nuestras elecciones. Y ese es el modelo que la Biblia ha transmitido en relación con los padres. Los hijos son agregados, benditos, porque los hijos son hermosos. El mejor don que yo he recibido en mi vida, aparte de mi esposa, ha sido mis hijos. Pero los hijos, yo sé que son míos, van de paso. Están allí para formarme, para que los formen, para vivir lo que Dios ha esperado que vivamos, pero no me pertenecen. Nadie puede ser dueño de una persona, eso se llama esclavitud. Así que los hijos son un agregado bendito al matrimonio. Cuando lo entendamos y lo vivamos, entonces podremos ser padres de acuerdo al modelo de Dios. Gracias por ver el video.